Yo no le temo a nadie No existe melodía Que en el enemigo falle Raíces de la calle El barrio representa Desde los noventa Música es la más violenta Raíces de la calle Yo no le temo a nadie No existe melodía Que en el enemigo falle Raíces de la calle El barrio representa Desde los noventa Música es la más violenta Haremos una falta Porque el género me llama Raíces de la calle Lírica que me reclama Que no dejen morir Los que fanáticos aclaman Destino diferente Con el grado en que se llama Y seguimos vivo Jotándole tarima Somos la guía school Tirando letra fina Este es el primero De lo que me pedían Así que no provoquen Raperos de pacotía Nosotros hacemos letra No solo hacemos hueca No como raperitos Que nada interpretan Ofenden este género Y ya no lo respetan Combinación de música Y solo mierda inventan No saben lo que hablan Porque no saben de historia Por eso me revelo Y le refresco la memoria Masterful es un piquín Raperos de trayectoria Ustedes los novatos Busquen más preparatoria Raíces de la calle Yo no le temo a nadie No existe melodía Que en el enemigo falle Raíces de la calle El barrio representa Desde los noventa Música es la más violenta Raíces de la calle Yo no le temo a nadie No existe melodía Que en el enemigo falle Raíces de la calle El barrio representa Desde los noventa Música es la más violenta En mi generación Sobreviví pasando sobre Detractores Decían que no se ríe Y que yo era los mejores Para gustar los colores Y trabajar duro funciona El corita que nunca entona Y de lírica cabrona Soy cantante sin acorde Haciendo música lo bruto De barrio a la tarima Canto porque lo disfruto Raíces de la calle Por años me dieron fruto Cantar de corazón Sorpresa es mi mejor truto De donde soy Donde me hice Represento mis raíces Difícil es camino Recuerda mis cicatrices El género excluido Creció sobre mis narices La moda que nunca va a surrar Para que lo analice Luchando momentos tristes Y celebrando los felices Haciendo la diferencia Con mis propios patices Una generación Sugeriendo que modernice Si las raíces de la calle Lograron que inmortalice Raíces de la calle Yo no le temo a nadie No existe melodía Que en el enemigo falle Raíces de la calle El barrio representa Desde los noventa Música es la más violenta Raíces de la calle Yo no le temo a nadie No existe melodía Que en el enemigo falle Raíces de la calle El barrio representa Desde los noventa Música es la más violenta Sónico Masterful Record Army Music DJ Master Y el Rubén